Bueno, Sergio Alcántara, me lo dijiste previo al juego, que había que terminar hoy Lissé Campeón, la número 23. ¿Cómo tú describes este momento? No, la gloria de Dios, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y gracias a Dios tuvimos la victoria en esta noche. Lissé Campeón, 23 de Corona, gracias a Dios. ¿La clave de este depido para hoy estar celebrando? No, en los jutes, en la defensa, en la ofensiva, los picheos, tuvieron perfectamente bien, y por eso fue que nosotros ganamos, esa fue la clave. ¿A quién dedica esta Corona, Sergio Alcántara? Adiós a la familia y a los fanáticos. Muchas gracias y a disfrutar.